Realmente no esperaba que fuese central algún arranque, pero yo digo que las cosas por algo se dan. El que primero creyó en este grupo y en este proyecto creo que fue Chacho. Tanto el cuerpo técnico como el plantel, dedicarle este triunfo a Pablito Álvarez, que está pasando un momento difícil, estamos con él. Estoy eternamente agradecido y sobre todo muy orgulloso de estar en esta institución. Se armó un grupo, hoy te puedo decir, porque lo dije ahora en Buenos Aires a mi familia, es el mejor grupo que integré en mi vida. El otro día escuchaba a Maxi Rodríguez decir que él quiere que Central pierda todos los partidos. Y a mí me parece fantástico porque es empezar a decir las realidades que uno siente. Yo mientras decía mis realidades, era un vendehumo. Como lo dijo el hijo de Grondona, esto es una cadena de favores. Favore acá, favore a Martino cuando estaba en Yunch, pero bueno, es con lo que hay que convivir. Las sensaciones personales que me acabo de recibir como técnico de Central. Necesitaba esto. Lo ganaron de punta a punta. No lo patearon al arco. Esta vuelta está siendo increíble, soñada, y la estoy disfrutando a full. Ahora quiero ir solo al vestuario a cantar, a festejar con mis compañeros. Quiero tres finales con Boca. Ojalá, ojalá se pueda dar y que nos juguemos a todos. Que no lo tomen de boludo, que no lo tomen de boludo. Porque si Boca tiene su quilombo porque hay elecciones, es un problema de ellos. Y nosotros vemos irregularidades y las quiero marcar. Lo único que se nos pasa por la cabeza de nosotros es traer la copa a Rosario. En el primer tiempo Central jugó mejor y nosotros tuvimos que sufrir y en el segundo tuvimos contundencia. Nos sacaron la final, no la perdimos. Nos sacaron la final. Hoy demostramos por qué somos campeones de todo, ¿no? Así está Boca, campeón de la Copa Argentina 2015. Te repito, nunca más había una final de dos equipos argentinos. Simplemente lo que le puedo decir es nada, mirando las imágenes, soy un ser humano y me equivoqué. Ojalá lo dirijan más. Ojalá lo dirijan más. Personas enojadísimas que le increpaban a Ceballos mientras esperaba su baliza. Lamentablemente un error del árbitro fue influyente en el resultado del partido. A ver, es afuera, es afuera, es afuera, es afuera, es afuera, es afuera. Es algo turbio, no hay ninguna duda. Ese robó el silo, para mí. Lo hicieron mierda al partido. La actuación de Ceballos y de línea de aumente responde a venalidad. Lo de ayer fue corrupción. Ahora, ¿a ustedes se les ocurrió, se les pasó por la cabeza en un momento de decir, te lo jugamos otra vez el partido, te lo jugamos otra vez y te vamos a demostrar que somos mejores o no? No. Obvio, a mí sí. ¿Sí? Sí, a mí sí. Sí, yo creo que el hincha de Boca, está bien que lo festejamos y se festejó muchísimo, pero también en frío a uno no le gusta ganar un campeonato así. También escuché a Carlitos cuando dijo, a mí me hubiese gustado que se vuelva a jugar, lo pensé, no sé qué, creo que esas cosas son buenas para el fútbol, ¿no? Que uno piense. Después lo escuchás al presidente de Boca y dice, no, para mí no se tiene que jugar, ya está. Y vos decís, si sos un poquito persona, tenés que date cuenta que no lo ganaste como lo tenías que ganar. Duermo mal, porque digo, mirá vos, era el partido que soñé y me fue mal. Es eso, duermo en eso intranquilo. Pero después puedo apoyar la cabeza en la almohada. Ahí no dijeron nada de Ceballos, ahora sigue acá en Ceballos. Yo no digo que la gente de ese senado no tenga razón, ¿eh? Pero si vos lo pediste, cométela. Ya está, lo de miércoles ya está. Hay que seguir creyendo en el fútbol, hay que seguir trabajando, hay que mejorar. Y como dije antes, hay que empezar otra vez a soñar. Queremos revancha, la vamos a buscar. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará, descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción. Yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir. Yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará, descubrir de nuevo el sol naciendo en alta mar. Dale loco, vamos a brillar. Si de la montaña te caes, y si a tu estrella no la ves, Así su mirada ya no esté, y pierdas toda razón. La luz en el agua, el agua, en el calor, todo florece en teclicolor. Siembra la tierra en un yo, es más, siembra la de pasión. La luz en el agua, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua. La luz en el agua, en el agua, en el agua, en el agua. La luz en el agua, en el agua, en el agua, en el agua.